Bueno, nosotros presentamos un proyecto de refugio emergente temporal que está construido con materiales de fácil acceso. Esto para poder dar un albergue temporal a las personas que sufrieron algún desastre natural. Nuestro prototipo puede albergar hasta de 4 a 6 personas, dependiendo de si utilizan mobiliario o no. De parte de diseño industrial, nosotros nos enfocamos a ver la posibilidad de que este mismo albergue temporal fuera de fácil armado para las personas, con el objetivo también de que tuviera el menor uso de fuerza posible, para que la gente pudiera armarlo de una manera rápida y eficaz, sin necesidad de algún tipo de herramienta pesada. La estructura está basada a base de maderas y de tubos de PVC. La herramienta, la única herramienta que utilizamos es una matraca y es de fácil acceso. Tiene un costo aproximado de 3 mil pesos, en todo lo que permite que a las personas a las que se les brinde lo puedan adquirir de manera fácil y que también el armado sea muy fácil. Este proyecto comenzó porque nosotros como estudiantes, después del sismo del 19 de septiembre, queríamos ayudar, ya sea en brigadas, ya sea contribuyendo con víveres o con otras cosas, y nos dimos cuenta que en realidad como universitarios nos tocaba responder a México con los valores que nos daba la universidad y con el conocimiento que todo México está ayudando para que nosotros podamos obtener. Entonces, este proyecto es más bien como de la universidad para el pueblo, al igual que el pueblo, le da a la universidad muchísimo. Nosotros como Facultad de Arquitectura creo que tenemos la responsabilidad de ayudar a las personas en este tipo de emergencias, y no importa si seamos de primer nivel, de último nivel, entonces creo que esta emergencia nos ayudó a entender un poco más la responsabilidad que tenemos como arquitectos.